¡Gracias! 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 ¿Var vi där, va? ¡Dá, Victoria! ¡Dá! ¡Dá, det är den här stationen, va? ¡Dá, det här är Victoria! Y ahora vamos a Irini, aquí abajo. ¿Ahí? Sí. Irini. Jajaja. ¿Vale? ¿Vale? Vale, Victoria. Vale, es el diapos y es el sentad. ¿Dónde está? Sí, escuchando. ¿Vale vamos a la Granolinua? Sí, en Granolinua en la prójaja, si fuese. ¿Qué trabajo? ¡Suscríbete al canal! 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 Con los pies en la cuerda. Yo no soco en la hora de 5. Si, se despeja de los pies y le llevo los pies. Pero si, se despeja de los pies. No, no. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!